Las bajas temperaturas que soportan nuestra región obligan a la Dirección Regional de Salud a declarar en alerta amarilla a los diversos establecimientos en la región. Esta medida estará vigente hasta que dure la temporada estacional. En eso nosotros tenemos el programa que se llama AIRA, es decir, infecciones respiratorias agudas, donde comenzamos a buscar las neumonías y buscamos los síndromes obstructivos bronquiales y las infecciones respiratorias comunes. Para eso tenemos kits de medicamentos que ya se distribuyen los establecimientos donde hay bajas temperaturas y también donde el personal ya está capacitado para la atención de estos pacientes con problemas respiratorios. Durante la última semana epidemiológica no tenemos reporte de neumonías, pero sí tenemos reporte de infecciones respiratorias agudas, tanto altas como intermedias y también como síndrome obstructivo bronquial, es decir, lo que se llama el asma o crisis asmáticas. Eso hasta ahora no tenemos ningún caso reportado de mortalidad. El bronquitis está dentro del grupo de infecciones respiratorias agudas, hemos tenido casos reportados, sin embargo, solamente es morbilidad, es decir, solamente son pacientes enfermos, en el cual se les está dando su respectivo medicamento y no hay mortalidad. El personal de hospitales, postas y centros de salud estarán alerta ante cualquier emergencia que ponga en peligro a la persona. Como consecuencia del frío, los establecimientos están abastecidos para realizar tratamientos a los pacientes que necesiten ser atendidos por cualquier molestia. Tenemos un reporte del CENAMI donde las temperaturas van a seguir bajando, entonces a raíz de eso nosotros tenemos nuestro plan de contingencia para el tema del frío, las enfermedades respiratorias agudas. El paciente presenta problemas respiratorios, fiebres, tos, malestar general, inmediatamente debe acudir al establecimiento de salud, donde se le dará un diagnóstico adecuado y si es necesario debería ser referido a algún establecimiento de mayor complejidad. Gracias. Gracias. Gracias.